Tu amor de un momento, con tu duño eterno El dolor ligado de tu corazón La otra parte de ti, la otra parte de ti La mitad de tu amor, tu tremendo La mitad de tu ser, me entiendes, teña de tarde o temprano Tu regalo mejor, tu certeza mayor, si puedo ser yo Yo lo sé porque sí, solo falta enamorarme de ti Pero con la realidad, te lo roguí mi vida Cuando te iré mi promesa, que seré siempre mía